Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo, un haul con mis últimas compritas en Sephora. Son cositas que he comprado en Sephora en dos pedidos. Aquí tengo la bolsita, así que si os apetece saber qué cositas he comprado en Sephora, quedaros a ver el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. Además, os aclaro que muchas de las cositas que he comprado las he utilizado y he hecho este maquillaje con ella, así que, ¡dentro vídeo! Lo primero que he comprado ha sido este agüita desmaquillante Sephora Waterproof, para maquillajes así que sean más fuertes y más potentes, maquillajes de ojos y labiales fijos, ¿vale? Bifásico, como ya muchas conoceréis. Y aquí en el vídeo estáis viendo, como antes de hacer este maquillaje, pues me he desmaquillado un poquito los ojos, los labios y un poquito el rostro, ¿no? Porque tenía lo que es un maquillaje que me hice esta mañana. Así que, agüita desmaquillante Sephora, que a mí me gusta muchísimo. Otra de las cositas que también he comprado ha sido este lápiz para cejas de la marca Sephora. Es de estos que son así, retráctiles, ¿vale? Que suben y bajan, con la mina muy finita. Este concretamente es el color 4. El Mini Brown, que es el que llevo aplicado ahora. También me lo veis aplicándomelo en el vídeo. Y no está mal, no está mal, ¿vale? Tiene este cepillito que, bueno, que podría ser un poquito mejor, pero tampoco está mal, con el que me he un poquito cepillado lo que son las cejitas y demás. Y me lo ha recolocado. Dice que este lápiz de cejas es waterproof, todavía no sé si es así o no. Me lo acabo de aplicar, como veis en el vídeo. Pero el color me gusta mucho. Creo que se acerca bastante al mi color de cejas y me gusta. La siguiente cosita que os muestro es este lápiz de ojos. Es de la marca Urban Decay, el 24-7, concretamente el negro perversio. Que es el que me ha aplicado la línea de agua, que a mí me aguanta muchísimo, como lo dije en Instagram, porque en Instagram estoy enseñando estos productos. A mí me aguanta muchísimo la línea de agua. Sirve muy bien para la línea superior, para ser ahumado, un negro intenso. Mirad, aquí está. Es muy bonito, aguanta bastante. Tengo que hacerme con el color marroncito, porque me gusta mucho. La mina es así de la que hay que sacarle punta. Es muy blandita, así que es un producto que hay que mirar mucho por él, porque es carillo. Y la verdad, cada vez que saca punta, pues como que desperdicia un poquito el producto. Pero va genial, me gusta muchísimo y súper recomendado. Tenía muchísimas ganas de los iluminadores de beca. El formato líquido y el formato polvo. Este concretamente es el Opal, que es uno de los más famosos de beca, el de iluminador. Y me parece una opción muy buena cuando quieres probar un producto, un producto que es elevado de precio, quieres probarlo o a lo mejor tienes muchos iluminadores y quieres solamente la talla pequeñita, que es la talla de viaje. Me parece muy buena opción para conocer el producto. Son estos dos, el líquido y el polvito. Son maravillosos. Mirad qué pigmentación tiene. El que llevo aplicado ahora. El líquido lo veo como más sutil y el polvo siempre es un poquito más intenso. Me gusta mucho el acabado que tiene, porque yo soy de iluminadores, pero no me gusta ahí como una bombilla. Me gusta ahí como que parece que el brillo sale de mi propia piel. Así que súper contenta con estos dos iluminadores de beca. Y me parece que es muy buena compra. Otra de las cositas que también compré en Sephora han sido estos dos labiales, ¿vale? Así a simple vista parecen los mismos. La verdad que el color es muy similar, pero este es de la gama de los metalizados, ¿vale? Aquí os enseño los swatches. Este es el metalizado y este es el otro. La verdad que son los dos como un moradito o malva muy similares. Llevo puesto el metalizado, lo veis en el vídeo cómo me lo aplico. La verdad que los labiales estos fijos de Sephora me gustan muchísimo. Aguanta bastante, no transfieren porque son fijos. No te resecan el labio. La verdad que me gustan mucho, mucho, mucho. Y el color es muy bonito. Es así como metalizado, así muy bonito. El cómo se llaman, que ahora aquí como en el packaging no se ve como cuál es su nombre. Os dejaré por aquí cómo se llama cada uno de los labiales. Genial, me gustan muchísimo. Y os lo recomiendo si no tenéis ninguno que lo probéis. Aprovechéis los descuentos que hace Sephora. Y os hagáis con alguno para que lo probéis como tal funciona en vuestros labios. Así que encantado. Y nada más, hasta aquí este haul de Sephora. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se nos olvide. Y que no se te olvide ser felices. ¡Y a tirarme la campanita! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!